La industria tecnológica cada día avanza muy rápido. Muchos de los inventos hoy en día nos sorprenden demasiado a un punto que nos llega a parecer difíciles de creer. Por eso hoy te voy a presentar... 5 increíbles robots más pequeños del mundo. Número 5. Pez robot. Diseñado por la Universidad de Osaka. Fue hecho este pequeño robot con forma de pez de apenas 10 centímetros de largo. En una universidad en Japón, un grupo de investigadores dedicados a crear peces robóticos con la finalidad de investigar la vida marina. Ha creado este pequeño pez, que puede nadar en las profundidades, ya que puede sumergirse y flotar también. Se han diseñado diferentes modelos, pero este es el más pequeño que se ha hecho con tan solo 10 centímetros de largo. Este ha sido uno de los robots con mejor diseño, ya que a través de este se podría investigar mejor la vida marina. Además de hacer otro tipo de investigaciones en zonas donde no sea tan posible acceder. Actualmente el único problema sería la batería, que por su tamaño la carga sería por muy poca duración. Aún así es uno de los robots acuáticos más pequeños, pero muy útiles. Número 4. Si pensabas que solo se tenían ideas para crear un robot similar a un insecto. También se ha creado uno con la misma apariencia de este. Un pequeño robot similar a una cucaracha. Es una de las recientes creaciones de científicos rusos. Este pequeño robot fue diseñado así ya que se le daría un uso para realizar tareas de ayuda como de rescate en algún tipo de catástrofe, para la búsqueda de algún sobreviviente. Ya que puede deslizarse fácilmente por lugares donde el espacio sea muy poco, y explorar el lugar con rapidez. Además de su diseño, puede caminar incluso igual que este pequeño animal, lo que le permite moverse con facilidad. De momento este proyecto se encuentra en un prototipo que hasta este punto ha sido un éxito. Pues está claro que este pequeño podría ser muy útil en misiones de rescate. Además al final el modelo estaría mucho más mejorado. Número 3. El pequeño más fuerte. Creado por investigadores de la Universidad de Stanford. Es actualmente uno de los mini robots más pequeños del mundo. Son capaces de mover hasta 2000 veces su propio peso. Los Microtox. Son pequeños robots de aproximadamente 8 centímetros de largo con un peso de 12 gramos. Este mini robot tiene la capacidad de jalar un peso de hasta 20 kilogramos por sí solo. Una oruga, una hormiga, y arañas, entre otros, fueron los insectos que inspiraron a la creación de este robot. Pues se imitó la forma de estos animales ya mencionados, en su mecanismo para poder moverse. Actualmente existen diferentes modelos de Microtox y uno de ellos es el que se muestra. Algunos de los modelos diseñados de estos pequeños pueden incluso trepar paredes. Los mini robots con el tiempo serán de mucha ayuda para las personas, al realizar algunas tareas de acuerdo a sus capacidades. Número 2. Esta empresa se ha preocupado por aquellos conductores los cuales tienen que viajar en largas distancias y por algunas horas. La empresa Toyota. Se dio a la tarea de diseñar un modelo de robot que se basa en un pequeño niño. Un robot diseñado para hacer que las personas interactúen con las mismas máquinas, dándole cara a aquellos autos que en el futuro serán autónomos. Su nombre es Kirobo. Un paso más hacia la inteligencia artificial. El pequeño de apenas 10 centímetros de longitud, puede crear conversaciones con las personas, así también como determinar las emociones de la persona, pues Kirobo simula ser un niño de 5 años. Fue programado así, ya que se pretendía despertar el instinto protector. Por otra parte puede detectar cuando alguien sonríe. Esto es ya que está integrado con dos pequeños micrófonos y una cámara, que le permiten hacer eso. A través de las conversaciones, Kirobo va almacenando parte de estas, ya que se pretende que el robot sea parte de la vida diaria de las personas. El pequeño robot, es un gran avance en la ciencia tecnológica, ya que es el segundo en su diseño pero de menor tamaño. Estará a la venta en el 2017. Desafortunadamente solo en Japón, pues hasta el momento no se sabe de otros lugares. Número 1. Si creías que los drones, o minidrones eran la innovación más popular actualmente. Es porque aún no conoces lo que recientemente un grupo de científicos de Harvard, dieron a conocer. Un pequeño robot de apenas 8 gramos de peso. Robo B. Fue el nombre que los científicos le dieron a este robot insecto que es el más pequeño del mundo. El mini robot que mide apenas 3 centímetros de ala, a ala. Cuenta con una pequeña cámara integrada, la cual le permiten recolectar imágenes de buena definición que ayudan para trabajar en alguna área, de búsqueda o de rescate poco pequeña. Además este pequeño puede aletear hasta 120 veces por segundo. Desafortunadamente Robo B. Y no es autónomo, pues no cuenta con una batería propia, debido a que no se ha podido crear una de acuerdo a su pequeño tamaño. La energía con la cual se mueve, es transmitida por un pequeño cable que está conectado a él. Además a los científicos les ha llevado 12 años de trabajo para construirlo. La energía con la cual se mueve, es transmitida por un pequeño cable que está conectado a él. La energía con la cual se mueve, es transmitida por un pequeño cable que está conectado a él. Las empresas con la cual se mueve, es transmitida por un pequeño cable que está conectado a él.